La cota del dique está en estos momentos casi a un 93% de la capacidad máxima. Eso hace muchos años, más de 10 o 12 años que no se producía en esta época. Obviamente eso se debe a los caudales importantes que están bajando por el río Mendoza. A pesar de que se está haciendo un río tendido, o sea, no hay tornado en los canales, el dique se ha tenido que sacar caudales de arriba de 90 metros cúbicos, derogarlos del dique para poder mantener los niveles dentro de un rango manejable para que no llegue al nivel de vertedero y quede sin control el dique o la erogación. Y también se está erogando aguas hacia el río, aguas abajo del dique Chipoleti, lo que beneficia la parte ambiental de todo el sector del secano y de la parte baja del río, que hacía muchísimos años que no llegaba agua. Y a los agricultores en este año están recibiendo toda la cantidad de agua que los cultivos necesitan, al menos la cantidad de hectáreas que están cultivadas. Con seguridad esto va a continuar a lo largo del mes de enero, seguro. Hay que ver cómo vienen las temperaturas de alta montaña de febrero. Y obviamente se debe a la cantidad de nieve que cayó este invierno pasado, que fue mucho mayor a la que cayó en los últimos 10 o 12 años. Gracias. 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 Gracias.